Mi hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás tan triste? ¿Cómo que nada? Yo te conozco como la palma de mi mamá. Yo sí sé lo que le hace, palma. Un nuevo amor en su vida. Anímate, diviértete, ve al pueblo. Quizás allí consigas la doña de tu corazón. ¡Suscríbete al canal! Encuentro solo de amor que bien se siente. Esto sí es amor. Yo quiero amarte. Y hacerte mi mujer. Y es de lo que siento. Es de amor, es de amor, es de amor, es de amor lo que siento. Quiero saber, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Con mi voz. Con mi corazón en tus manos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Quiero serte. Y serte mi mujer. Y es de lo que siento. Es amor, es de lo que siento. Es amor, es amor, es amor, es amor lo que siento. Quiero saber, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? No, no, no. Sí, sí. I wanna love you. I wanna love and treat. Love and treat you right. I wanna love you every day and every night. Juntos por siempre. En cuentos solo de amor que bien se siente. Esto sí es amor. ¡Suscríbete al canal!